No, no Ojo ¿Eh? Después necesitas poner una wea rojo en el que se quede Ten up side, ten up side Eh, ahí no tenemos que dar una más Buen mate, buen pepito, buen mate Espérame, buen, espérame Buenísimo Ay, no llegué, amigo, casi No, no llegué a seguir acá Afuera Juegos de que no vas a subir Buen Si, si, si Hijo de puta Juegos de mil ¡Gol! Pa' aquí No Bien, nenito, bien, negrito, es por ahí, es por ahí Dale, dale que no juegan tan bien estos chabones Eh, Toto No te hagas el serio, Román Virgo de mierda que lo que le estás haciendo Toto, Toto, me estás escuchando Dale, dale, metido, metido, dale Amigo, voy con delay, voy con delay Para mí la caga de ayer fue que cambiamos de... Cambiamos de Stratx Ahí tenés que estar, ahí tenés que estar, ahí tenés que estar Bueno, 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 bueno Pero tenemos para todo el partido una cosa Cuidado, Román, venga, Román pasó No 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 No, ahí pegale una Pegale, amigo, pide el palo Ah, me pego, boludo Me pego Terrible cagón era Me pego Abri con pena, abri con pena Cuidado Se me quedó Se me quedó, mi pego Buen Atrás Buena, 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 buena No llegué No la pasa, barudo Re Penetró Si, amigo, me metió el pito hasta el fondo de tu pueblo Hasta la garganta, amigo Hermosa Shhh Aporta a la garganta No sé con tiempo Bueno, Chito, está solo Me da mucha gracia Bien Bien, bien, tranqui, tranqui Camila Ayu Ayu Me apuré, me apuré, me apuré No 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 Me da desmeter Me da desmeter Me da desmeter Bien Bien, Nerito Perdón Perdón Eh, Román, baja vos Que soy más alto, amigo Yo me quedo para la contra, si querés Que soy más rápido Yo soy de enano Yo soy de enano Saca, sacame la plata, de ahí Ayy Ah Mira como no me quedo ahí, boludo Toto Ufff Chacame Pasame a mi, Toto Si, si, si Dígamela Lo mató Linda No No Toto estoy solo, amigo No hay que darle la pelota, amigo Con la pelota estamos jugando bien Bien Bien, eso, eso, hay que tener la pelota Pará, no rompa la hora que estoy jugando, dale Era para cosas Mirá, mamá, no lo pasé Uy, agarró la pinza ¿Qué haces quieto, mierda? ¿Qué haces quieto, mierda? ¿Qué haces quieto, mierda? Cambiala ahora, ¿qué pasa? O tres Tranquilo, tranquilo, pase medio Mirá Luna, Román No, por nada, vamos a ver si no volvamos Ahí viene ¿Sí? Ahhhh Ahhhh Estaba bien de ir No, peina, no Va a subir, va a subir No es por ahí, va a subir, dale Va a subir, guarda con amarillo ¿Qué? Guarda con amarillo ¿Guarda con el amarillo? Con la amarilla Ahhhh No, igual no me tiré al piso, amigo Aprete para sacarla No, pero tío, tenés cuidado porque no puedo jugar por ese partido Ohhhh No me la, no me la bajés así Es el truco ¿Puedes fijarlo, el cable o...? ¿Después de esto jugamos contra la gimnasia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontré igual una fotocopia el año pasado Sí Si Si Sí Si Sí A ver si Sí 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 De los 1 mas caros del mundo, 4 son ingleses Llegó un este Uy amigo, no me quise tirar al piso Eh, ahí no te tiré No, no, no Si, no me quise tirar al piso, boludo Me confundí Estoy solo amigo No me marca nadie Espera A ver, está solo No Hay que avisear los tapones Dejores faltas Vamos a Queda la tuya Penacho Uy, que re violo Voy, voy Ah, la concha de su madre Corre la buenza Sulte la pelota que quema Si, mira Que hace, que hace Dos menos Al medio, al medio Yo tengo dos bots de este lado No, lo saqué No, no puede pasar así al medio Uff Espera, no pasa tanto a largo No, no, no Es que la CPU me sale solo Tipo, es un movimiento Solo que lo hace el jugador Yo no puedo mover No, de ahí nadie sale Vida hacia el negro Si no, no, no voy a hacer el amigo Falta Falta, bueno Tranqui, tranqui No lo hagas No lo hagas En los pasillos de la villa Se comentan A ver, yo no lo estoy Juego, Octavio O juega en ancho Estoy en el medio solo Están todos de ese lado Pasé, 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 pasé Nada, nada Hermosa, güey Qué linda, güey Buen choque, amigo Qué pasa si es excitante Bien, pena Cuidado Joder, puta Sacó para el medio Las judiciadas, cohete Buen eso Volve a apoyar Ahí está Ahí tú Ah Me frenaba pasado, blu Le daba acá, pico Octa, fíjate que hay veces Que yo solamente pico Pero Para llevarme la marca Cuidado ahí Yo he llegado pero tarde Dale Sí, me he hecho Sí, me he hecho Cuidado, cuidado ahí Hay una poronga Parece una poronga Eso que hay ahí ¡Gol! Román, hijo de puta De mierda La p*** de tomar Es por ahí, muchacho Dale, dale, dale Que sí, dale Güey, ¿me escuchás? Dejale, dejale Que estoy mutiado No sé, pero tiene Pito re grande Decirle ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Eso, güey Por experiencia No, 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 no Cajarte, vaso Corre, que no te agarras Eh, me diste azul No, amigo, no le gano Ni en pedo No, la concha de mi madre Cuidado, pena, tranquilo Puedo línea, pena Línea, pena Sí Bien, mismo Bien, perfecto No, eso es una Siempre le pegan a Nachito Amigo, cuando no tiene la pelota Amigo, estoy bastante solo Sí, te marca un bot Sí, te marca un bot Sí, ahora sí Nacho Nacho, Nacho Sí, Nacho Sí, Nacho Vená Tranquilo, dale, dale Uff Uff Ay, eso pasa Medio Bien De vuelta, mirá Era para vos, Nacho Pensé que mismo le iba a meter una patada Ahí, boludo Uno llegó No lo apartan Bien Bien, bien, al cuadrado Uy, al medio nunca, hijo de puta Bien, Rama Es que le doy más cuarto a ella, pero no le da ¡Fuera! Bien Bien, negro y barra Fuera, querido Esperemos que lo invito Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, negro Se cagala Dale, dale Ibarita es mi vida You know, perrito You know, Ibarita Nooo Eh, eh, me sacó Qué cáncer Tranquilo, dale Tranquilo, tranquilo Eh, vamos Parra, vamos a tener plata Vamos a pensar lo que hacemos No, no, vamos Vamos a jugar un buce Bien Te juro No, no pasa nada No pasa nada Listo, ya está bien Ya está Ya está Pupo Pupo No, no pasa nada No, no pasa nada Buenas, 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 buenas Buenas, buenas Díganle, esperen que vuelva Buenas, buenas, buenas Yo me quedo en el segundo Dale, dale Uff, dale Mirá vos Ay, todo feo No, está perfecto No, es bot, es bot Es bot, es bot Ah, es el bot, es el bot Igual es central, guarda Si, igual Pobre Eh ¿Cuál no va a cambiar? Pimo, ¿te pongo a centrar? No, no, no Dale, tranquilo Si, Román Dale, dale, dale Bien 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 Yo, por allá no, tampoco Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Estoy solo Estoy solo Estoy ya Estoy ya Tíralo, tíralo Tíralo De abajo de pecho Estíralo, Roma Tíralo Ah, es un proturro Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Buenci, tú te ríen, amor Mira el segundo Bien Déjamelo, mí, déjame dormir Al segundo Eh, eh, queda Vaso solo 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 Tíralo Tíralo Amigo, estoy solo Estoy solo Estoy solo Segundo Solo Seguen todos Miren Román Rama y Román Mira El segundo Tíralo, tiralo, dale Dale, boludo Le pego, le pego Tíralo, Román Correte Arco Ay, chica Ay, chica, mamá Mijón Ay, chica, mamá Se va a cambiar la pelota Vamos, fíjame, fíjame Y en rama ¿Viste? Es ahí, dale Y... ¡No! ¡No! Tírala, tírala que le gana Estaba en la de esto, vago Está bien, está bien, dale Está bien, está bien, dale Tuvimos la posesión de la pelota Todo el partido, mira Amigo, jugamos perfecto este partido, boludo Ah, yo tendría que haber Podríamos haber jugado mejor Pero no está mal, amigos Es la primera victoria en IESA No es IESA Esto es Copa Argentina, boludo ¿No es? Sí Sí, pero es que es igual Esto estaba en el A6 la temporada pasada Para mí, entiendo Para una persona de la voluntad ¿Copa Argentina en qué sería? Tipo, esto es para un puesto Para ascender, digamos No, no No, esto es para la Copa Argentina No tengo ni puta idea De cómo es Copa Argentina en FIFA Es la misma que el torneo Y uno es el como el torneo del... De verdad, el torneo argentino Mira, esta la Copa Argentina Es cuando todo el equipo de Argentina Que te dan guita, supuestamente Acá no, no dan nada Ah, ok, ok ¿Pero estos están mezclados O son los directivos contra la guerra? No, están todos, acá Perdón Eh, tenemos que jugar bien, así No, sí No, no, no azon No, 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 no